La Consciencia Suprema Cuando desci en el fondo, al gemestre me mandó Papá no, que va lá, papá no, que va lá Papá no, que va lá, papá no, que va lá Encontré a Santa Lu la Suprema Consciencia Papá no, que va lá, papá no, que va lá Papá no, que va lá, papá no, que va lá La Consciencia Suprema Consciencia De un lugar a donde estoy Y en todo, y en todo, y en todo, y en todo Todo es Cada puerta ante su habitación La pasión se deberá llegar ¡Papá no! ¡Qué pálá! ¡Papá no! ¡Qué pálá! ¡Papá no! ¡Qué pálá! ¡Papá no! ¡Qué pálá! Todo es de propio lugar No reino celestial Todo es de propio lugar Un solo jeito simplicar Todo es de propio lugar Un solo jeito simplicar ¡Papá no! ¡Qué pálá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!